Sean bienvenidos a este canal, gracias por el tiempo que se toma de poder acompañarme en estos minutos. Durante la campaña presidencial en Argentina hubieron muchos ataques en contra de Javier Milei, el actual presidente. En cuanto a algunas declaraciones que él hizo en contra del Papa Francisco, le sacaron algunos videos donde él criticaba fuertemente al Papa, llamándolo hasta comunista o representante del maligno y otros tantos adjetivos con los cuales se refería el Papa Francisco. Hasta el mismo presidente de México, López Obrador, salió en defensa también del Papa Francisco, ya que él está muy de acuerdo también en cuanto a esta ideología, en cuanto al enfoque a los pobres. Y pues hubo esta polémica también, salió una nota, una noticia donde supuestamente el Papa Francisco había dicho, había declarado que si Javier Milei ganaba la presidencia de Argentina, pues él no iría a Argentina. Después salió creo que de la oficina también del Vaticano, desmintiendo esas afirmaciones, que él no había declarado eso o que él no había hecho esas afirmaciones. Y entonces ahora vemos el día de hoy, o el día de hoy sale Manuel Adorni a hacer, pues en la conferencia de prensa, da una noticia y es lo que vamos a ver en esta, o vamos a escuchar, pues en esta ocasión la noticia que da el vocero presidencial. Muy buenos días a todos. En primera medida quería, como primera cuestión hoy, quería anunciarles que en estos momentos el presidente de la Nación, Javier Milei, está enviando una carta a su santidad el Papa Francisco, invitándolo a visitar la República Argentina, entendiendo que su presencia y su mensaje van a contribuir a la unidad de todos y nos va a dar la fuerza colectiva necesaria para preservar la paz, trabajar en prosperidad y en el engrandecimiento de nuestra patria. Esto está ocurriendo en este momento, la carta la van a ver, la van a poder ver publicada en cualquier minuto más en las redes de presidencia. En otro orden de cosas. Buenas noches. Los argentinos, los que están al tanto de lo que está pasando con el Papa Francisco, lo que está pasando en el Vaticano, pues saben de esta división y este problema que está actualmente en el Vaticano y que está alrededor del Papa Francisco en cuanto a las divisiones que hay o que él ha provocado con este documento de Fiducia Supplicans. Entonces no sé cómo es que pueda ayudar, en qué forma pueda unir cuando el mismo Papa es el que está provocando esa división dentro del catolicismo. Entonces no sé cómo pueda también ayudar a los argentinos en cuanto a la unidad. Cuando también dentro del Vaticano, pues hay esta división religiosa y pues ya en Argentina pues hay una división política. Actualmente muchos opositores están buscando la manera de cómo tumbar o cómo sacar a Javier Milei del gobierno, o cómo descarrilarlo. Entonces, pues no sé qué tanto pueda hacer el Papa Francisco. Lo otro, no sé, yo no sé tampoco cuál es o si hay un beneficio o es más simbólico la visita o lo que hace el Papa Francisco cuando visita ciertos países. No sé si en verdad sea de ayuda la visita de él o simplemente sea algo simbólico. Porque muchas veces se critica o se habla mucho acerca de los gastos. Por ejemplo, en Argentina con este problema económico que hay ahí. Y no sé cómo se mueven, cómo se financian los viajes del Papa Francisco. Algunos dicen que, o no sé si va en calidad de un representante religioso o va en calidad de un líder político. Y quién o cómo se financian esos viajes y todo ese operativo que se va a armar alrededor del Papa. Y digo, y no solamente en Argentina, sino cómo es que trabaja el equipo del Vaticano en los diferentes países a los que visita. Lógicamente, pienso yo, por eso digo que no sé cómo es que trabaja, cómo es que se mueven estos viajes, cómo se financian, cómo se organizan y todo. Todo lo que es logística, o sea, todo el movimiento del Vaticano. No sé cómo es que se mueve, cómo se financia. Y no sé si el, supongo yo, no sé, que es el país, pienso, o el que invita, es el que cubre o el que corre con los gastos. Entonces, en sí, al final no sé qué tanto beneficio traiga o deje la visita del Papa a ciertos países o al país al que vaya. O a lo mejor es solamente algo simbólico, pero, pues, al menos en esta ocasión, al parecer, no hay ningún problema entre el Papa Francisco y Javier Milei. Y, pues, ya veremos después si el Papa acepta esta invitación y si él va a visitar Argentina mientras Javier Milei siga en la presidencia. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo.